Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, como habréis visto por el título del vídeo, hoy os voy a hablar de lo mejor de estudiar la carrera de pedagogía. Antes de empezar, comentarte que yo hace tiempo grabé un vídeo sobre las ventajas de estudiar la carrera de pedagogía, te lo voy a dejar aquí arriba. Y bueno, la verdad es que se me han ocurrido cuatro cosas más que creo que son muy interesantes y que hacen que tenga sentido estudiar esta carrera. O sea que esto es de lo que vamos a hablar en este vídeo. El primer aspecto es que esta es una carrera súper versátil. Con esto, ¿qué quiero decir? Es decir, que afortunadamente al ser tan flexible puedes decidir si estudiarla de forma presencial, semipresencial o online, en línea. Si verdaderamente es lo que te gusta, tienes, como te acabo de decir, muchas opciones para poder cursar esta carrera. El segundo aspecto es que a diferencia de otras universidades que necesitan equipos especializados, los cuales suelen ser muy costosos, pues aquí no necesitas muchos aparatos o material adiccional, no simplemente pues tus libros y lo que es el material universitario básico. Otro aspecto positivo es que si sueles trabajar en alguna empresa educativa, los turnos suelen ser por la mañana. Razón por la cual tienes las tardes libres y las puedes dedicar a ese mismo trabajo, pues haciendo otras cosas o también para hacer otro trabajo, tener tu empresa, hacer otra cosa. Y el último aspecto muy positivo es que gracias a esta carrera podrás especializarte en unos ámbitos muy interesantes como puede ser, por ejemplo, la educación especial, puedes especializarte, por ejemplo, en la pedagogía en salud mental, puedes especializarte en la pedagogía terapéutica, hospitalaria, penitenciaria... Es decir, que cuando acabes la carrera puedes elegir una especialización que se adecue más a tus intereses y tienes una variedad tan amplia que eso creo que es súper positivo. Y bueno, si eres nuevo en este canal no lo sabrás, pero tengo vídeos para todas las especialidades que te acabo de comentar donde hablo, por ejemplo, de qué es lo que hace el pedagogo en un hospital, en el ámbito hospitalario, en la pedagogía en los centros penitenciarios... Así que bueno, te invito a que te suscribas al canal para no perderte ningún vídeo. Y bueno, si ya has cursado la carrera me encantaría saber cuáles son para ti los aspectos positivos de esta carrera, por qué tú la aconsejarías y nada más. Espero que os haya gustado, como siempre, que os haya servido y nos vemos muy pronto en otro vídeo. ¡Chao!